La Solemnidad de la Pascua En las manos tomaron ramos y aclamaba gritando, Osana en las alturas, bendito tú que viniste con abundante misericordia. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor, Dios del Universo, Él es el Rey de la Gloria. Osana en las alturas, bendito tú que viniste con abundante misericordia. Padre de la misericordia, te pedimos la bendición sobre estos ramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Mis amigos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro Señor se encarnase y soportara la cruz, para que invitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio a aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías. El Señor Dios me ha conseguido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para aconsejar cómo es debido al que está aburrido. Cada mañana Él me despierta y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Dios me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a quienes me tiraban la barba y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Dios viene en mi ayuda y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra. Yo sé que no seré engañado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Salmo responsorial. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me talabran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Japón, glorifíquenlo, temanme, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda lectura viene de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, que era de condición divina, no se aferró celoso a su igualdad con Dios, sino que se rebajó a sí mismo hasta ya no ser nada, tomando la condición de esclavo, y llegó a ser semejante a los hombres. Habiéndose comportado como hombre, se humilló, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció, y le concedió el nombre, sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, todos se arrodillen en los cielos, en la tierra, y entre los muertos. Y toda lengua proclama que Cristo Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, ya la vamos, Señor. El Señor está con ustedes y con tu Espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió, sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que pidieron. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Pascua, vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar, ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, ¡crucifícalo! Pilato les dijo, ¡pues qué mal ha hecho! Ellos gritaron más fuerte, ¡crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo, ¡viva el rey de los judíos! Le golpeaba la cabeza con una caña, le escupían, y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús a Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron, y se repartieron sus ropas, echando suertes, suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, ¡el rey de los judíos! Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. Lo que pasaba por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole, ¡Anda! Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, ¡sálvate a ti mismo y baja de la cruz! Los homos sacerdotes se burlaban también de él y decían, ¡ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar! ¡Que ese Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y lo creamos! Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. Y a las tres, Jesús gritó con voz potente, ¡Eli, Eli, lama sabatani! Que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, ¡Miren, está llamando a Elías! Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que me viera diciendo, ¡Vamos a ver si viene Elías a bajarlo! Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había aspirado, dijo, ¡De veras, este hombre era hijo de Dios! Había también unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la Madre de Santiago, el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo. Y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto. Y llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver y lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado de una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, se fijaron de dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amigos, hoy celebramos el comienzo de Semana Santa con el Domingo de Ramos. Y me recuerda a una historia que leí una vez sobre los Beatles. Los Beatles. Ustedes saben que los Beatles era un grupo musical de Inglaterra famosísima. Bueno, en un momento dado, estos chicos afirmaron que eran más populares que Jesucristo. Imagínense eso, qué insultos, más populares. Y sin embargo, gran parte del alboroto que rodeaba este grupo era una fabricación. El administrador de los Beatles, un señor F. Sting, era un genio de mercadería. Para empezar, este hombre contrató a cientos de chicas adolescentes. Luego, contrató a actores para que se vistieran de policías y paramédicos. Luego, alquiló coches de policía y ambulancias y los tuvo en el set para la locura que estaba a punto de desarrollarse. Este señor creó varios escenarios diferentes. En algunos casos, los Beatles se bajaban de un atomos. En otros, salían de un avión. Y en la mayoría, salían del escenario. Con las cámaras rodando, las chicas tenían instrucciones de perder la cabeza al ver los Beatles. Deberían empezar a gritar y enloquecerse de emoción. Varias chicas fueron instruidas para fingir que se desmayaban. Momento en que los paramédicos se apuraban a llevarlas a las ambulancias que les esperaban. Mientras todo esto ocurría, los policías artificiosos tenían instrucciones de, entre comillas, librar una batalla perdida para intentar contener la histeria de la multitud. Y mientras la cámara pasaba de una escena a otra, se mostraba a los fans, sosteniendo carteles que decían, soy fan de los Beatles. Los queremos los Beatles. Los Beatles son los mejores. Y el resultado de todo este marketing, la fiebre de los Beatles. La manía de los Beatles. Y como saben, tomaron el país por asalto, se extendieron de provincia a provincia con un incendio. Y cuando los Beatles finalmente llegaron a Estados Unidos, adivinen qué pasó. Fueron recibidos por miles y miles de chicas gritonas que perdían la cabeza y se desmayaban por todas partes. Y el resto, como dicen, mis amigos, es historia. Bueno, en el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo hizo todo por lo posible, por desanimar a los discípulos de dar a conocer su obra. Lo último que Jesús necesitaba o quería era la promoción de su ministerio. Y les voy a decir por qué. Cuando la gente del camino vio a Jesús montado en un burro, acercándose a Jerusalén, pensaban inmediatamente que Jesús entraría a la ciudad para liberar a Israel de la dominación romana. Eso es lo que querían del Mesías bebidero. Querían vivir libremente en paz, sin dominación del Imperio Romano. Pensaron que sería un enfrentamiento entre Jesús y Roma. Esto es lo que querían. Esto es lo que esperaban. ¡Osana! ¡Osana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Sonaba por todas partes. Pero Jesús no vino para ese propósito, de liberar a los judíos de la opresión romana. Sino que vino a hacer algo totalmente diferente y revolucionario, mis amigos. Jesús se acercó a Jerusalén en paz como un humilde siervo y no como un poderoso rey guerrero, que es lo que querían los israelíes. Sin embargo, Dios seguía actuando en su Hijo unigénito y sigue actuando en nosotros, aunque es difícil a veces verlo. Pero Dios tenía un plan. Y el plan que cambiaría el mundo para siempre. En lugar de aplastar el gobierno opresivo de ese día, Jesús vino a construir el reino de los cielos, empezando desde abajo hacia arriba. Comenzó con un pequeño grupo de hombres y mujeres que crecería, mis amigos, a través de los años hasta que trascendiera todos los gobiernos de este mundo. Este grupito de cristianos, mis amigos, ahora cuenta con más de mil millones de personas y sigue creciendo. Miren lo que la iglesia ha hecho en dos mil años. La iglesia fundó universidades, hospitales, escuelas, curó a los heridos, libró a ciertos pueblos cautivos, está llevando a la gente de las tinieblas a la luz del reino. Eso es, porque somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, mis amigos, elevamos nuestros himnos de alabanza y gritamos, ¡Oh, San! Cristo está vivo y sigue guiando su iglesia hasta que llegue ese día en que la opresión desaparezca y todos podemos vivir juntos, iguales, con dignidad, paz y libertad bajo el Señorío de Cristo Jesús. Como dije, mis amigos, hoy empezamos la Semana Santa y seguiremos trayendo la Buena Nueva a lo largo de esta semana. Pero por el momento, mis amigos, dirijamos nuestras osanas a Cristo que vive, vivirá para siempre y nos quiere en su reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, amigos, vamos a rezar el credo de los apóstoles como nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, desendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Imploremos, hermanos, a quien tiene todo poder en el cielo y en la tierra y pidámosle que escuche benignamente nuestras preces. Para que perdone y tenga piedad de la Iglesia, el que en la cruz excusó a los ignorantes, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que se apiade de todo el género humano, el que murió en la cruz por todos los hombres, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que se apiade de los enfermos, atribulados, presos y esclavizados, el que conoció las amarguras de sentirse abandonado y triste, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que nos admita en su reino, el que recibió al ladrón arrepentido, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la paz en el mundo y en nuestras comunidades donde ha habido mucha violencia últimamente, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones de la misa de hoy, por el eterno descanso de Pablo Sena, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Rubi Ruibal, Dolores Barri y los miembros fallecidos de la familia Valdés, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Arturo Romero, Rubel y Olivama Romero, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Monseñor Arturo Tafoya, cuyo aniversario de fallecimiento celebramos hoy, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por la salud de Ricardo Preto y Ruth Lawson, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Protégenos, Señor Salvador nuestro, y concédenos misericordiosamente tus auxilios temporales y eternos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Y bendito sea, Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que también recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que por la pasión de tus unigénitos se extienda sobre nosotros tu misericordia y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los sangres, aclamándote llenos de alegría, diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito al que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu y de manera que se convierna para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo vio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos los dedos, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y té misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti de un paro omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo enónito a gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis amigos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y con senos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Y, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu Espíritu. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cerrar. Amén. 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 Oremos. Saciado con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios todo por su Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros ahora y siempre. Amén. Esta misa terminada, podemos irnos todos en paz. Demos gracias a Dios. Mis amigos recuerden que de ahora en adelante tenemos dos misas dominicales abiertos al público, uno a las cuatro de la tarde y el domingo a las diez y media de la mañana a las doce en inglés, si uno vive por estos, por esta localidad. Y estaremos anunciando la Semana Santa en el Internet, en la página de Facebook de mi persona. Búsquenlo, por favor. Muchas gracias. 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 Gracias.